Música Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando oye, tu nombre que llamo Puede que no... Música 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 Me voy a mudar el paraja Yo creo que todo el mundo me haga el coro de la nubia nueva Todo el mundo me haga el coro de la nubia nueva Dice, uno, dos, tres, tres Yo creo que es una nubia nueva Que se enamora, mi nubia asusta Y ella me dice, papi Y para que a mí me gusta Segunda oportunidad a este poliño Que está bien sabroso Todo el mundo me haga el coro Vamos a hacer el coro, vamos a hacer el coro Buen provecho, sabor Buen provecho, dice, bueno, dice Yo vengo una nubia nueva Que se enamora, mi nubia asusta Pero ella me dice, papi Y para que a mí me gusta Ahora yo vengo para la gente de la barra Vamos a hacer el coro de la nubia nueva No me va a quedar mal Que esto es a la pena Uno, dos, uno, dos, tres Dice, yo vengo una nubia nueva Que se enamora, mi nubia asusta 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 Vamos a hacer el coro de la nubia asusta Viva lo que quiera Que con esta gente ya voy a vaciar Aunque me promote De toda la nubia asusta Y a mi nubia asusta Que se enamora, 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 mi nubia asusta Que por qué estoy Adentro de la barra No le voy a pedir nada pa' tomar Este nefra tiene otro Doncla, mi nubia asusta Para un celle de vacilar A mi nube asusta Que yo tengo una novia nueva Que venga me dice papi Que lindo es el amor Y no hace que a mí me gusta A la gente de Southside Sabo Vení Provenida Y yo quiero que tome el mundo Me haga el coro Yo quiero que tome el mundo Me haga el coro Que ellos te tengan amor No, yo te amo, yo te amo No, yo te amo, yo te amo No, yo te amo, yo te amo No, yo te amo Yo tengo una novia nueva Duro Con su amor de a mí no me asusta Pues venga me dice papi Mi padre que a mí me gusta Hey, si usted que tome el dueño de todo esto Y yo quiero irme para la parte de allá Vamos a parar bonito Para que tu gente posible que quiera una foto Venga, no me pongan hasta aquí que yo para Venga, no me pongan hasta aquí que yo para Venga, no me pongan hasta aquí Con la novia nueva ¿Tengo histórico? No, yo te amo Esto es histórico Este es el momento Este es el momento Oye, me vengan todos los esperados Y también los invitados Vamos a poner la mano Vamos a poner la suerte Por favor, oye, me pongan hasta aquí que yo para Venga, me pongan hasta aquí que yo para Venga, me pongan hasta aquí que yo para Este es el momento famoso 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 Venga, me pongan hasta aquí que yo para 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 Ahora voy, ahora voy. Yo llegué y ya tengo la novia nueva. Yo llegué y tengo mi princesa. Es la mujer más hermosa de esta noche y me debo la consumar como una rosa y le llevo la princesa. Yo te digo la novia nueva. Ese es el amor. Ese es el amor. Ese es el amor. Él dice que usted es la novia nueva. Y usted es la princesa. Se lo está grabando. Y mañana prendía la receta. Ese es el amor. Se lo dije ahorita que no me quiero ir a este lugar. Yo me siento como en mi casa. Si bajo como a las 5 de la mañana para San Juan, no me importa porque aquí se goza y aquí hay gente brava. Y ese es el amor. ¿Qué dice? Yo no tengo nada. Salud. Salud. Yo creo que me lo merezco. Un negro que suda es un negro puertorriqueño. Salud. 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 Vamos la semana que no tenemos aquí. Salud. 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 Con tu corazón y adelante, todo mi confianza, para ver que a mí me gusta. Con una sola que quiera compartir, que te guste y yo, para ver que a mí me gusta. Dime qué me voy a hacer para ganarme tu vida, para ver que a mí me gusta. Si yo te doy ninguna sabiana, te comentaré tanto alegría, para ver que a mí me gusta. Todos los días de mi vida y de tu lado, quiero mi amanecer, para ver que a mí me gusta. Y me derrobo la mañana, decirte al oído, gracias por tu renacer, para ver que a mí me gusta. Hoy y también. ¿Qué me gusta la mujer de Puerto Rico? ¿Qué me gusta? Si no me dices, mami, para ver que a mí me gusta. No puedo tomar, voy a darte todo mi corazón. Y nos fuimos a caballito, a caballito de pato. Para ver que a mí me gusta. Y nos fuimos a caballito, a caballito de pato. Para ver que a mí me gusta. No sé qué va a pasar si tú me vas de mi vida. Para ver que a mí me gusta. Que todo me ganamos como quiera, o sea la tu manera de seguir. Para ver que a mí me gusta. Te contado por la luna, porque me días el camino. Para ver que a mí me gusta. Te contado por las estrellas, porque ese es mi destino. Y para ver que a mí me gusta. Con el sol, porque me das un buen despertar. Y para ver que a mí me gusta. Te contado por la bandera de Puerto Rico, porque eres mi identidad. Y para ver que a mí me gusta. Gracias en realidad. Y nos fuimos a caballito, a caballito. Y para ver que a mí me gusta. Y para ver que a mí me gusta. Y para ver que a mí me gusta. Te contado por la bandera de Puerto Rico, porque eres mi alegría. Y para ver que a mí me gusta. Eres una bendición de Dios, y por eso eres la novia por la vida. Y para ver que a mí me gusta. Dios la bendiga. Te contado por la gloria nueva. Y a mí me gusta. La pregunta es que si ya. Que me levanten la mano. Con los hombres y se van a la salud. Con los hombres que me levanten la mano. Los hombres levanten la mano. Vamos a dar un fuerte adioso a la mujer. Gracias a la mujer, nosotros tenemos vida. Gracias a esa mujer. Hay un hijo que te llama papá. Vamos a la recta de la mujer. Vamos a la expedición. ¡Gracias!